Extensión Entiende como dejación Como apatía de algunos jugadores Y entonces Sucede algo que no es nuevo Que no es nuevo porque ya ha pasado en otras oportunidades Pero sí que tiene algún detalle Que nos ayuda a entender a su vez Algunas de las cosas que pasaron anoche En el estadio Santiago Bernabéu O algunos detalles que hubo anoche en el Santiago Bernabéu Mourinho lanza un mensaje Crítico, muy crítico Con el juego de su equipo Con la manera de desenvolverse del equipo Con el hecho de que no dieran Tres pases seguidos Con la presión a la que le estaba sometiendo El Real Betis Balompié Y que tenía el equipo absolutamente ahogado A la defensa prácticamente la salva A la defensa la salva Y digamos que se ceba Por utilizar un calificativo Se ceba con los jugadores ofensivos Con los jugadores de ataque Habla del medio campo De la poca fluidez del medio campo Del que no hay juego entre líneas Le da un palo gordo A jugadores de enganche En este caso a Ozil Y luego lo más llamativo de todo El tono, José ¿El tono es de bronca? El tono es de bronca Sí, el tono es de bronca De una situación Vuelve a recordar otra vez Lo que ya ha recordado En algunas otras charlas Acerca del Barcelona De la capacidad del Barcelona De la ventaja del Barcelona De lo que suponía O de lo que podía suponer En ese momento Porque estaba en el descanso Una derrota en ese partido En la situación actual Del campeonato Y hay tres jugadores Que son los más Por decirlo de alguna manera Señalados por el entrenador Uno Cristiano Ronaldo Dos Karim Benzema Y tres Ángel Di María Con ellos es especialmente crítico Especialmente crítico Delante de todo el grupo Situémonos Delante de todo el grupo No hay No hay distinguos No hay Estaban todos los españoles Estaban todos los españoles Que también podía haber criticado A jugadores españoles No critica ningún jugador español Y los tres Jugadores Más criticados Por Mourinho Son estos Bien Estos tres futbolistas En condiciones normales En condiciones normales Pues seguramente No hubieran estado En la convocatoria Del partido de ayer Frente al Alcoyano Porque la eliminatoria Estaba resuelta Y porque Es bueno O sería bueno O él entiende que es bueno Y me imagino Que cualquier entrenador Pues dar descanso En determinados momentos A determinados futbolistas Curiosamente Que no casualmente Porque las casualidades No existen Los tres Están en la convocatoria Del partido de ayer Además de Mesut Ozil Que incluso es titular Tres de ellos Esos tres Están en el banquillo Y dos de ellos Acaban jugando el partido Insisto Estos futbolistas En condiciones normales No hubieran estado En la convocatoria Del partido Contra el Alcoyano Seguro Y aparecen ahí En esa convocatoria Lanza un mensaje Insisto Duro Crítico Con el equipo Muy crítico Habla de Pues de la situación General Y sobre todo Hace mucho hincapié En lo que puede suponer Esa derrota Que es todo lo que está Suponiendo Y que estamos comprobando Todos Desde el pasado sábado Eso A grandes rasgos Fue lo que sucedió En el estadio Ah por cierto Después del partido Ni palabra Como es habitual Tenían días libres Los jugadores Con lo cual Los demás Pepe y Ramos Por ejemplo Disfrutaron Que son días libres Que le quitó A Cristiano A Benzema y a Di María Que no es cualquier cosa Tres grandes Descastigó a tres peces gordos Totalmente Con no días libres A Pepe y a Sergio Ramos Se los da él Hablaba personalmente Con los dos Y le dice Tenéis dos días libres Hubo varios jugadores Que pidieron días libres Y Mourinho Se los denegó Y solo se los dio A Ramos y a Pepe Según me han contado A mí me consta Que se los dio Por iniciación